Pese al cierre de esta vía a la costa atlántica por el derrumbe en Valdivia, los precios de los alimentos en la central mayorista no han tenido cambios significativos. Comerciantes y analistas aseguran que la salida y llegada de vehículos desde y hacia esa región se hace sin contratiempos. Unos 35 carros salen a diario desde la mayorista para surtir la costa atlántica de frutas, verduras, hortalizas y abarrotes. En otro abastecemos completamente la costa y está saliendo normalmente lo que es el Montería, lo que es hasta Cartagena, incluso hasta San Andrés. En otro tenemos el mercado completamente hasta toda la costa y está saliendo permanentemente. Desde la principal plaza del departamento aseguran que las fluctuaciones actuales en los precios son las habituales por el cambio de temporada. Por ahora el derrumbe sigue sin afectar la canasta familiar y analistas y comerciantes esperan que continúe así.